Hace una semana, la cristiana pakistaní Asia Bibi fue declarada inocente. La Corte Suprema de Pakistán retiró la condena a muerte y todas las acusaciones de presunta blasfemia contra el Islam. Asia lleva en la cárcel desde 2010 y todavía no ha salido. La absolución también se ha convertido en una pesadilla para su familia. Su marido, Ashik Masih, se ha visto obligado a hacinarse en su casa junto a sus hijas, ya que fundamentalistas los han amenazado de muerte y poner un pie en la calle significaría arriesgar su vida. Ashik ha contactado ayuda a la iglesia necesitada. Quiero al gobierno italiano y hago un apelo para ayudarnos a salir fuera de Pakistán. A mí, a mi familia, aquí estamos en peligro. Explica que no les queda apenas comida porque no pueden ir a comprar. Esta situación ha afectado también a quienes defienden la inocencia de Asia. El abogado se ha visto obligado a huir y se ha refugiado en Holanda. El plan era escapar a Canadá en cuanto Asia viví saliera de la cárcel, pero todavía están esperando los documentos que certifiquen la absolución. Ashik estuvo en febrero en Roma para pedir ayuda y espera que alguien les ayude a escapar de los fundamentalistas para poder comenzar una nueva vida.